Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paranoia, segunda parte, este, bueno, ya regresé a donde estaba, obviamente ya no hice la estupidez de atraparme a mi mismo, así que veamos como sale esto, adiós idiota, adiós, adiós, bien, ok, también este me investigue más o menos por donde es, a ver donde, ok, nope, nope, para otra parte, es que esta cosa se supone que es random, ya leí el S y dice que es random, entonces este, no sé, no sé dónde demonios sea, pero aprendí algo, no, eso no, ok, eso no lo aprendí, eso no lo aprendí, aprendí otra cosa, aprendí que, ah, corre, eso no lo aprendí tampoco, ok, como haciendo, aprendí que puedo hacer esto, ah, pudrete cosa, soy idiota, ok, ahora sí, bien, ya, 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 ya me cansé de estupideces, corre, 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 ok, escóndete en la televisión, ok, entonces no te escondes en la televisión, buenas tardes, este, ¿les sirvo de comer? adiós, bien, no sé, no, no, no hay nada ahí, no hay nada ahí, oh, Godway, ok, bien, ese mueble puede que me esconda ahí, soy un idiota, ¿por qué me pasa esto a mí? ok, me saltaré este gacho de nuevo, bien, estamos aquí de nuevo, después de mi estupidez, como siempre, y bueno, sigamos, sigamos, bien, ok, aquí, está pariendo ya dentro, yo creo, a ver, ok, este, perdón por el mouse, no, bien, bien, me pareció haber entendido algo, pero no sé, seguro bien que, ¿qué, qué? ¿ya es de mañana? sí, es de mañana, ¿acaso me quedé dormido? dormida, 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 las mujeres, mujeres, esa cosa se fue, ya se fue, pues sí, ¿quién la va a estar esperando toda la mugre de mañana? digo, toda la noche, ¿en serio qué es lo que, qué era eso de anoche? ¿un sueño? pero lo sentí tan real, tal vez porque comes tanto, mmm, y me desperté en el cambiador, ah, debería ser, debería ser un cambiador, no sé, al menos se fue, supongo, deberé tener un perro, no sé qué, no lo entendí, me encontré una llave ayer, uy, qué bueno que lo leí, ok, me encontré una llave ayer, porque ya ni me acordaba, ¿cómo me la encontré? ah, sí, me encontré una llave, una llave, una llave, una llave, una llave, una llave, puertas, no, no, oh, ya, ahí está, bien, perfumes, de mi tía, que, como no que usaba mi tía, cosméticos, un cambiador, una nota, ok, las cosas, las cosas hermosas son falsas, no, todo lo, todo lo hermoso es falso, y lo hermoso, no, sí, lo hermoso es falso, ah, y lo hermoso se usa para ocultar, algo, mmm, espérense, espérense, creo que entendí, tal vez, mmm, mmm, pensé que la mujer, a lo mejor había algo entre esas cosas, son unos vestidos bonitos, creo, así que bueno, ok, y ahora qué demonios hago, oh, teléfono, 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 eso no es el teléfono, no, habla Takamura, ¿quién habla? ah, señora, señorita Takamura, eh, habla Hayaka, ¿cómo está su condición? ¿condición? ah, ¿la medicina? no mucho progreso, pero no se está poniendo mal, creo, creo que decía eso, ah, ya veo, ya veo, así que te, eh, mudaste, ¿verdad? mmm, te mudó, sí, ya había estado en esta área antes, es muy buena y, este, tranquila, ok, ah, ok, mejor ya no leo, no leer, no leer, no gustaron novelas, ok, adiós, adiós, claro, escribe novelas, se nota, se nota, no había entrado aquí el otro día, ok, I'm empty, we're on the, oh, what the fuck, no sé ni que es un empty, digo que es que es un well, ok, unas flores, son pretty flowers, espere un momento, oh, son artificiales, ok, es que va muy raro, una llave, tía, creo que dice tía, ¿por qué enterraste esto aquí? oh, entonces eso era lo de, las cosas hermosas, puedes esconder cosas, digo, esconden cosas, algo así decía, ok, nope, nope, yep, uh, ok, nada, 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 ah, una llave, de, ¿qué cuarto será? no tengo idea, nope, oh, claro, mi cuarto, nope, nope, una llave del, no sé, de ahí, nope, cerrado, 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 hmm, nope, me lleva, no, sí, claro, y esta es la cocina, entonces, ¿qué demonios? baño, hmm, ok, no, no sé, bien, esto que yo no yo, ¿qué es Stein? no tengo idea, ok, bueno, ya, hmm, hay, algo en el libro, una nota, están tratando de atraparme, me odian, si no puedo protegerme, el password es Saiki, seguro que no puedo, no puedo olvidar mi nombre, no podría olvidar mi nombre, creo que dice eso, bien, un password, Saiki, ¿para qué? ¿llave? ah, password, Sae, Sae, ¿qué demonios es eso? Saeco, Saeco, claro que sí, Saiki, Saiki, se abrió, oh, oí bastante bien, una llave, porque quería tener la llave segura, dice, según, bien, primera puerta bloqueada, nope, se me olvidó esta de acá, nope, ok, ¿por qué hay tantas puertas en esta casa? es una casa gigante, no, ¿y ahora qué hago con esto? ¿qué hago con esto? espere un momento, parece que había visto alguna ventana, oh, la llave entra aquí, ni siquiera sabía que había habitaciones ahí, un asiento o un sillón, ojo, ok, ajá, dramas, CDs, basura, no sé, CDRs, CDRs, pues para guardar, uno computador, password es, ZZZZ, ok, no, no es ese password, espera un momento, SAI, SAI, nope, mmm, no tengo idea, mmm, ok, investigaré el password ahora, supongo yo, ok, hola, ¿quién habla? digo, buenas tardes, ok, perdón señor, ¿estaba pisando? no se disculpe, no se disculpe, yo lo estaba pisando a usted, esta es la casa de Miki Takamura, Tep, Tep, soy sinviura, de, cruzando la calle, ah, me llegó el, se equivocaron en el equipaje, bueno, me lo trajeron a mí, oh, perdón por las molestias, eh, perdón, Tep, ahí no se, ah, el del, el que trajo el pedido, no se, parece que no se dio cuenta, el equipaje es un poco pesado, déjame que te lo traiga, Miki, deja que te lo traiga, ok, no, no te preocupes, yo puedo traerlo por mí misma, bueno, cargarlo, no sé, no te preocupes, este, ¿estoy acostumbrado? ay, yo sé, estoy acostumbrado a la labor, físico, bueno, entonces, está bien, ok, ahí está, muy bien, solo las pongo aquí, ¿verdad? bueno, sí, 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 gracias, muchas, thank you, ¿quieres un poco de té? ok, ¿arías eso por mí? bien, está bien, ok, 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 ya me cansó ese mal, maldito reloj, bueno, así que eres un escritor, una escritora, porque es mujer, mi Takamura, mi, mi señorita Takamura, eso es sorprendente, va, va, no ve la gráfica, no ve la gráfica, ahí don't care, no, no te preocupes, respeto, no te preocupes, ok, muchas razones, recuperación, va, 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 no, 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 en serio, no sé qué dijo que decía, ok, no sé qué dice que dijo que decía, mmm, que es odd, 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 es lo mismo digo yo, ah, que tan odd era ella, que eso no me acuerdo, no me interesa, no me interesan sus diálogos, oh, ya veo, entonces estaba mentalmente no sé qué es, perdón por el no sé qué, no, no, perdóname y por el no sé qué, ok, ok, me tengo que ir, gracias por el té, ven, lárgate de una vez, tengo que irme por un lastimado, una cortada, bueno, un brazo lastimado, ok, no entiendo, pero va a estar bien, bien, tú estás bien, ok, no, ok, mejor no le do nada, porque si no le doy un cacho no le entiendo lo demás, así que mejor, bueno, parecía amistoso, demasiado amistoso, ah, no, debería de qué, ah, acomodar el equipaje, ok, acomodando el equipaje, 3, 2, 1, acomodado, eso tomó mucho, bueno, ya es muy tarde, debería tomar un baño y acostarme, como siempre, no hace nada, bueno, acomodó ese equipaje, ok, eh, ¿quién es hasta ahora? debe ser Mr. Hayaka, ¿es el doctor? supongo yo, es el único que he llamado, creo, ay, su mamá me llamó hace rato, no debería llamar hasta ahora, día 2, día 2, ok, ok, vayamos a ver qué hora es, digo, qué, qué, qué hora es, qué, 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 qué quiere, el teléfono, qué quiere Mr. Hayaka, no, para acá, aquí, aquí, Mr. Hayaka, supongo, este, le diré una cosa o dos, ¿cómo me despertas hasta ahora, maldito idiota? ok, no, au, estaba imprimiendo, bien, imprimir pelo, es un, un buen remedio médico, yo creo, cabello, qué es esto, no me interesa, este es, está loco, algo así, es el monstruo de ayer, monstruo de ayer, ah, oh god, me asustó un tonto, ahí está otra vez, corre, 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 no, no seas idiota, no seas idiota, oh god, what the fuck, me asustó otra vez el, odio, ah, eres un idiota, sería una lástima que guardar aquí, bien, no, error, no, error, no, error, adiós, 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 oh god, tal vez pueda esconderme, aquí, ah, me escondí, ok, me morí, hermoso, bueno, uno menos, nope, 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 tengo que dejar de hacer eso, tal vez me puedo esconder en la caja fuerte ahora que está abierta, adiós, 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 no, no puedo, adiós, 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 ok, a ver, veamos, tal vez haya una pista en lo que me dijeron, si lo hubieran leído, no, 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 ya veí, ah, sería una lástima que no me viera estarado, ok, aquí, oh, no esquivé, no me esperaba ese, bien, me parece que, aquí, en el refrigerador tal vez, en el refrigerador, esconderse en el refrigerador, ok, no, 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 ok, me lleva, esto va a tardar un tiempo, ya no, no, tengo que pasar, oh, got wind, espérate, tengo que pasar esto, aunque sea, bueno, nos esconderemos en la chimenea, a ver si no me muero, creo que debería haber hecho eso, antes de que entrara por la puerta, ok, ok, eso duró más de lo normal, creo, adiós, 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 ah, eres un idiota, no, era mentira, adiós, me escondría de nuevo en el baño, pero estoy casi seguro que eso no va a funcionar, no, adiós, ajajaja, bien, escondámonos ahí, tal vez tenga algo que ver con, la última parte de donde fui, no, no, ya, ya me acordé que no, ¿dónde fue la última vez que entré? la última parte de donde, no, 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 sube, sube, no, 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 oh, god, wey, adiós, tarado, ja, tarado, debajo de la cama, debajo de la cama, a ver, aún me pegué en la mano, mmm, nope, 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 no, 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 nope, ja, tarado, ja, oh god, what the fuck, ok, este, no es un juego de terror, no me gusta, pero bueno, digo, no me gusta eso, no me estoy asustando a nada, ya me estoy aburriendo de hecho, pero bueno, o sea, me estoy aburriendo de, de tanto repetir esto, en realidad, nope, mmm, ¿dónde había otra puerta abierta? Ah, sí, ya entré ahí, ok, tal vez me puedo esconder aquí, nope, o sea, ¿qué se supone que haga? eso no, eso no, ok, no, 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 no me vas a matar, no, me esconderé en el baño de nuevo, estoy casi seguro que me voy a matar, pero bueno, bien, un lugar que pueda pasar toda la noche, hasta la mañana, ¿estás el cuarto del futón? ok, ok, aquí, pero del otro lado, no, espérenme si tienes, espérenme un momento, espérenme un momento, creo que ya sé dónde, bueno, voy a probar otra parte, corre, 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 ¿qué estoy haciendo? No, 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 no 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 me acordaba que me podía esconder aquí pisa escondido abajo de la tarja no 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 me pondría escondido abajo de la mesa no creo pero un momento señor este me puedo esperar tantito tengo cosas que hacer tengo que pasar por ahí puedo pasar por ahí puedo puedo pasar por ahí me dejó pasar por ahí y una lástima que no ojo de hoy hoy aquí dijo a mí bien no creo que no no que ni ya me no me por si ya se hagan soy idiota ok ya ya me acordé a ver a ver debajo del futón si se puede si se puede si se puede si se puede ok solo faltan no sé cuántos lugares faltan para esconderme pero todavía no me he muerto que raro bueno todavía no me he muerto este más si me morí en ahí así te escondes y te matan un lóbulo ok donde más faltan tiempo esconderán no sé y creo un sínico lugar donde puedo a raro yo encontré los dos lugares para esconderse que te mata lóbulo que es lo que dicen en las instrucciones pero uno es en la chimenea una chimenea chimenea y el otro es ayer digo allá acá no hay donde esconderse aquí abajo de la cama pero ya me escondí ah ya 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 vi dónde oh oh god ok ahora sí adiós tarado adiós 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 ya sé dónde esconderme ya ya estuvo digo porque creo que es la única parte donde tengo que esconderme así que digo bueno tengo donde puedo esconderme por el momento bien si es ah ah de día bien parece que me quedé dormida escondiéndome de nuevo quién en la tierra o sea como que qué demonios desayuno otra vez qué son tacos o espollo no sé eso no fue un sueño pero no sé no sé qué es lo que era no es un perro salvaje parece humano parece un tipo de zombie una especie de zombie qué es qué está en esta casa dice y por qué está atrás de mí bueno por qué va atrás de mí estoy segura que mi mamá no me va a creer y no me dejará ir a casa regresaré en la noche tengo que encontrar no sé qué shelter pero dónde o sólo espero hasta que se vaya me quedo escondiendo hasta que hasta eso hasta que se vaya oh el fax de ayer ¿qué era? ok supongo que tengo que revisar el fax ah es el no sé qué de trabajo como Hayaka dijo no hay nada de cabello ¿qué es esto? ok esto nada más era una nota normal bien ahorita ya se me acabó el tiempo así que bueno lo dejaré hasta aquí y los veo en el próximo capítulo gracias por ver y hasta luego adiós